Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta montar su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y emprendimiento en general. Este es el capítulo número 50, estamos cumpliendo 50 episodios, de hecho en dos capítulos más vamos a cumplir un año de podcast, así que estoy muy contento la verdad de que esto esté pasando y espero compartir alguna sorpresita especial durante el episodio número 52. Estamos en el 13 de noviembre del 2019 y hoy día vamos a hablar acerca de un tema que genera más de un dolor de cabeza para los emprendedores, se trata de los descuentos, cómo, cuándo hacerlo, qué debemos considerar para calcular los descuentos que hacemos a nuestros clientes y más. Pero antes como siempre invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com, ya saben que ahí están disponibles mis cursos de emprendimiento digital donde pueden aprender tantas cosas diferentes, ¿no? Como crear una página web, finanzas para emprendedores, crear una tienda online, productividad, marketing y mucho más. Les recuerdo que hay tres nuevas clases cada semana, todo por una tarifa plana de 6.990 pesos mensuales. Esta semana estamos ya terminando la fase de cursos que veníamos haciendo. En la próxima semana de hecho empezaremos tres cursos nuevos, así que ahí te estaré contando de qué se trata. Vienen cursos muy interesantes, cursos que además fueron elegidos por ustedes en algunas encuestas que hice. El lunes tuvimos la décima clase del curso de email marketing donde vimos cómo configurar el formulario y el proceso para darse de baja de nuestra lista de suscriptores, porque eso es algo que va a ocurrir. Entonces tenemos que tratar de aprovecharlo a nuestro favor. Hoy en tanto a las 13 horas vamos a ver la décima clase del curso de publicidad en Facebook donde vamos a aprender a analizar los resultados de nuestra campaña, el pixel y tanto de los anuncios como del pixel en sí. Y el viernes vamos a terminar con la última clase del curso de creación de podcast donde vamos a conocer todas las formas de monetización que existen, que es algo que importa mucho, es decir, cómo generar ingresos con tu podcast. Así que los invito a echar un vistazo porque está realmente genial. Y les recuerdo que esta suscripción además incluye todo el soporte, o sea, el acceso a los cursos, a todos, el soporte en caso de que tengan dudas o inquietudes para que les podamos ayudar con eso. Y además, por supuesto, si es que hay materiales de apoyo que sean necesarios para descargar en exclusiva, están para todos los suscriptores. Muy bien, habiendo hecho el CTA, habiéndoles contado un poco cómo están las cosas, vamos a compartir y hablar un poquitito acerca del tema de los descuentos, que es, bueno, es todo un mundo, ¿no? Porque está el regateo, está siempre toda esta negociación cuando uno va a cerrar un proyecto, una venta o cualquier cosa, y el descuento siempre está ahí jugando. Además, tiene también ciertas estrategias y otras cosas que vamos a ver. A ver, lo primero que quería decirte es que si tú quieres hablar de descuentos, si tú quieres saber, por ejemplo, cuánto puedes hacer de descuento, es fundamental conocer tus costos. Si tú no conoces tus costos, no puedes saber cuánto descontar. Porque además, al saber tus costos y tener un precio de venta, tú sabes cuál es tu margen. Es decir, cuál es la utilidad que te queda después de cubrir todos los costos. Sean costos directos, como las materias primas. Si yo, por ejemplo, voy a hacer pan, hay un costo directo que es la harina, el aceite, la sal, qué sé yo. Y también están los costos indirectos, como por ejemplo, si yo tengo una panadería, si vendo pan, tengo que tener luz, tengo que tener seguramente baño, agua, tengo que tener una vitrina, tengo que tener carteles, etc. Todos esos costos, van a generar un costo de unidad por la unidad de pan, por ejemplo. Y yo también tendría la forma de saber efectivamente cuánto es mi margen. Entonces, sabiendo cuánto es mi margen, yo puedo saber realmente el descuento. Porque el descuento no es más que una renuncia a un poquito del margen. Es decir, yo renuncio a un trozo de ese margen de utilidad por distintos motivos, por el que sea. Pero para poder saber hacer el descuento, tengo que hacer esto. Por eso es algo que trabajo mucho en el curso de finanzas básicas para emprendedores. Así que te invito a darle un vistazo también a ese curso, porque ahí hablo del tema de los costos y la importancia que tiene para poder establecer este tema. Entonces, lo primero es que si tú vas a hacer descuento, yo te pregunto, ¿cuáles son tus costos? Si no tienes claro tus costos, es hora de hacer esta tarea. Así que ahí en el cursillo de finanzas para emprendedores está, ¿cómo realmente calcular el tema de tus costos? Y aquí ya te di algunas luces al respecto, como por ejemplo el tema de los costos directos de un producto para su fabricación y también los costos indirectos. A ver, hay que entender que en los descuentos hay distintos tipos o distintas estrategias o distintas razones por las que yo voy a establecer un descuento. Mira, yo diría que es muy importante saber diferenciar cuándo voy a ganar plata con un cliente. Es decir, yo a lo mejor doy un descuento pensando en ganar a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Netflix te entrega el primer mes de su herramienta de manera gratuita. Tú puedes acceder a Netflix y consumir las películas, todas las cosas durante 30 días y después darte de baja y va a haber sido gratis para ti. ¿Por qué lo hace Netflix? ¿Por qué te da este descuento? ¿Por qué te da este regalo? Porque lo que busca es ganar dinero contigo a largo plazo. Él dice, mira, si él prueba esto y además cuando tú te registras para hacer la prueba tienes que ingresar tu tarjeta de crédito, por lo tanto después tendrías que anular. O sea, no es que después te van a cobrar. El cobro es después, pero queda todo listo para ser cobrado. Entonces, cuando tú vas a ganar a largo plazo podría ser una buena razón para hacer descuento y ese es un tipo de descuento, una estrategia por la que uno hace descuentos. Es decir, en realidad estoy dispuesto a perder hoy día porque sé que a largo plazo esto se va a reducir y me va a generar ganancia. Hay que entender que esto funciona muy bien, por ejemplo, en la industria del software as a service. De todos los software, como Netflix o cualquier otra plataforma donde yo pago una mensualidad, un pago recurrente, por acceder a un software, ya sea a una plataforma como de entretenimiento, a un programa para tu clínica, lo que sea. Entonces, al principio hay un costo. Hay un costo de capacitación del cliente, hay un costo de visitar al cliente, de cerrar la venta, pero a largo plazo esa curva va descendiendo. Es decir, como la persona se va haciendo más especialista en el uso de la herramienta, ya no necesita tanto soporte como al principio. Por lo tanto, sabes que a lo mejor los primeros dos o tres meses vas a tener muchas consultas, pero después eso va a ir decreciendo en el tiempo. Por lo tanto, llega un momento que aunque el precio sea barato, por ejemplo, los primeros tres meses gratis, eso es algo que hace Spotify Premium. Te da tres meses gratis de Premium o te da tres meses a 290 pesos, que es como un 90% descuento. Entonces, hacen esto porque saben que si tú permaneces, si te logran convencer para permanecer, lo que va a generar es que esa plata al final se va a recuperar. Entonces, es importante que tú entiendas que podría funcionar así a largo plazo. Ahora, también está el descuento estratégico. Porque el descuento cuando uno quiere ganar a largo plazo, esa es una motivación. Pero el descuento estratégico tiene que ver con otro, no tanto con la utilidad, con otra cosa. Tiene que ver con conseguir un bien mayor. Por ejemplo, cuando yo quiero entrar a un cliente, a un cliente nuevo, entonces yo estoy dispuesto a hacer un descuento más grande que el que haría a otro cliente con tal de ganarme el negocio. También podría ser que yo tenga un cliente que es antiguo y yo quiero entrar en otras áreas del negocio. Supongamos, a ver, vamos a poner un ejemplo en cuanto a que yo me dedico a la venta de artículos de oficina. ¿Ok? Y hasta ahora un cliente me compra a mí toda la parte que tiene que ver con papelería. La resma, los típicos post-it, agendas, todas estas cosas. Pero también dentro de mi línea de productos, vamos a suponer que yo dentro de los artículos de oficina tengo todo lo que es artículos también de aseo, que se tienen que ocupar, etc. ¿Ya? Entonces yo podría estar dispuesto a hacer un descuento mayor en los artículos de aseo y decirle, mira, ¿sabes qué? Si tú además contratas o empiezas a comprarnos a nosotros los artículos de aseo, yo te voy a hacer un 20% de descuento en el total de tu compra. Tú dices, ah, es que estoy perdiendo plata. Sí, pero ojo, estás perdiendo, pero estás ingresando más dinero a largo plazo porque ahora ya no ingresas solamente los, el valor de la papelería, sino que también el valor de la parte, digamos, de aseo. Y además estarías penetrando dentro de otras áreas del negocio lo que hace o afianza mucho más la relación. Cuando tú eres proveedor de un solo servicio, de un solo producto, es más fácil que te cambien. Pero si una persona tiene que renunciar a cambiarte y significa perder otras áreas del negocio, vamos a poner el ejemplo, llega otro proveedor de papelería. Dice, mira, te ofrezco tal papelería a tanto. Ah, ¿y tú vendes artículos de aseo? No, no vendo artículos de aseo. Ah, lo que pasa es que con el proveedor entonces me complica un poco porque perdí el otro descuento. Entonces, ese es un descuento estratégico. Una cosa es el descuento a largo plazo, como el de Netflix que yo mencioné, y otra cosa es un descuento estratégico que tiene que ver con entrar en otras áreas del negocio o ganarse un cliente. ¿Ya? Eso es algo que nosotros hacemos bastante. O sea, nosotros tenemos dentro de de algunos proyectos que me toca administrar de cliente, tenemos un software que permite controlar y gestionar normas ISO, ¿no? Y en ese software, que tiene un costo alto, nosotros tenemos algunos clientes antiguos de otras herramientas que han querido comprarlo. Y ellos tienen un descuento especial, porque ya tienen un contrato, por lo tanto yo le sumo un pequeño fee adicional. Dice, ah, pero es que estás perdiendo dinero. No, porque estoy entrando en otras áreas del negocio, lo que abre otros aspectos de posibles negocios, y además me voy apuntalando dentro del cliente. ¿Ya? Otra estrategia buena con respecto a los descuentos es el descuento anticipado. Y esto funciona muy bien con clientes antiguos. Se trata de establecer una tasa de descuento previa. Es decir, yo a este cliente siempre voy a hacer un 10, un 20, y eso va a depender generalmente, por ejemplo, del volumen de compra. Tú sabes que es un cliente que es muy importante para ti porque te compra mucho, o porque estratégicamente es un cliente que importa mucho. Entonces, cuando tú le envías una cotización para cualquier proyecto, tú te anticipas y le dices, y esta cotización ya incluye un 25% de descuento, por ejemplo. Ahora, es importante esto como una estrategia por diferentes razones. Primero, porque te evita la negociación. O sea, siempre el cliente te va a pedir descuento, pero si tú ya le hiciste un descuento, va a ser menos probable que lo haga. Eso es una cosa. Segundo, es muy importante que no infles los precios y no mientas. O sea, supongamos que el precio real son 1.000, ¿no es cierto? Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Pero quiero hacerle un descuento del 25%, entonces le voy a cobrar 7.50, pero es que yo no quiero hacer un descuento tan grande, así que no, le voy a decir que el precio final en realidad son 1.250. No, tengamos cuidado. O sea, tratemos de ver hasta dónde jugamos con esto. Estos tres descuentos que yo te he mencionado, el de ganancia de largo plazo, el estratégico y el anticipado, que todos al final tienen un afán de ganar algo, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, no es solamente perder ese trocito de margen, sino que es porque vas a ganar algo a largo plazo, o porque vas a entrar a otras áreas del negocio, o porque quieres evitar la negociación. O sea, esto tiene que ver mucho con un juego de negociación. Entonces, todo esto que te estoy mencionando, tienes que manejarlo con la mayor prudencia y entender que siempre al final hay motivos importantes y saber por qué estás haciendo ese descuento, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito hacia el final del capítulo de hoy. Otra cosa que funciona muy bien, descuentos por tiempo limitado. Y esto es una estrategia de marketing muy buena. Cyber Monday, por ejemplo. El Cyber Monday te dice, durante esos tres días vamos a tener precios especiales. Entonces, si tú quieres comprar una cámara fotográfica y te das cuenta que está con un 40% de descuento, y por eso te decía lo de inflar, porque nosotros ya hay herramientas con las que podemos saberlo y vemos, y uno visita las tiendas a veces ante el Cyber Monday, te das cuenta cómo están los precios y resulta que, oh, ahora subieron y hay un 40% de descuento y cuesta lo mismo o más que antes. Pero eso ya la gente no cae en eso. Entonces, es importante no mentir. Pero esos descuentos por tiempo limitado funcionan. Porque la gente sabe que esa oferta va a ser solo por estos días. Por lo tanto, tiene que comprar hoy día si quiere. O cuando yo digo, ¿sabes qué? A las primeras 10 personas que le voy a... que hagan una compra, les voy a hacer un 50% de descuento, etc. Eso funciona bien. Funciona bien especialmente para los productos de temporada, como los camping. Por ejemplo, anticipar la compra. Lo que hacen las líneas aéreas. Una línea aérea te puede vender un pasaje muy, muy barato. Si tú lo compras seis meses antes, el pasaje del próximo verano, tú lo compras antes. Ahora, claro, hay ciertos riesgos. Es lo mismo que ocurre con la compra en verde. Es decir, cuando tú compras un departamento o una casa en verde, es decir, no has visto la casa terminada, pero la compras, te recibes un descuento sustancial. Porque en el fondo, la empresa está trabajando, pero se está asegurando ya los ingresos. ¿Me entiendes? Entonces, aunque la línea aérea sepa que en el verano va a tener una tasa muy alta, ellos necesitan anticipar los ingresos, es decir, ayudar al flujo de caja y otras cosas. Y además, ir ya viendo cómo va a estar el verano. Entonces, llega el verano y no tienen la necesidad de estar haciendo tremendas ofertas en una época que esté por alta, sino que ellos ya tienen su cuota cubierta y por lo tanto lo que hacen es que al que quiera comprar ya en el verano, tienen que pagar el precio que es. Lo hacen los hoteles también o también lo hacen los hoteles de otra manera. Lo hacen los hoteles cuando les van a quedar todos estos lugares que son all inclusive y le van quedando algunas habitaciones y las rematan. También eso tiene que ver con un tiempo limitado y sería como la inversa de lo que pasa con los pasajes de avión. Así que ahí tienes otro tipo de descuento que se puede hacer. Si te fijas, todos estos descuentos también tienen que ver directamente con los costos. Si tú no sabes tus costos, no vas a poder saber cuánto puedes descontar. Yo lo reitero porque es importante. A veces la gente dice no, es que voy a hacer un 20, voy a hacer un 30%. Sí, pero ¿puedes? ¿Puedes realmente hacer un 30 o te vas a comer todo el margen y además vas a perder dinero? Eso tienes que manejarlo con cuidado. Otra cosa que funciona muy bien son los descuentos por volumen. Aquí se trata de ganar dinero vendiendo muchas unidades de un mismo producto. No es lo mismo que alguien te compre un kilo de pan, volviendo al ejemplo de la panadería, a que alguien te compre 50 kilos de pan. No es lo mismo en la persona que va todos los días a comprar el pan. Que alguien te diga, mira, tengo un evento, tengo un banquete y necesito comprar 50 kilos de pan para mañana. ¿A cuánto me los dejas? Eso se entiende que es una posibilidad tremenda porque en el fondo mirarlo así. Habitualmente supongamos que la ganadería vende 100 kilos de pan, habitualmente. Pero a él le están asegurando la mitad de su producción para mañana, comprada. Entonces él estaría dispuesto a asegurar esa mitad de producción, producir más. No es la idea porque no tendría sentido. Vende esos 50 kilos y hace 50 kilos para el público. No, tiene que hacer los mismos 100 kilos que hace para el público, pero hace un esfuerzo adicional para ganar eso. Pero tiene que haber un descuento por razones obvias y además que le permite manejar bien el proceso de lo que es la negociación. A ver, el mejor ejemplo de los descuentos por volumen es Groupon. En Groupon o en Groupalia, en Cuponatic y todas estas plataformas donde yo puedo comprar productos muy rebajados porque hay cupones de descuento donde quieres llegar a cierto volumen de compra, las empresas están dispuestas a bajar por dos razones. Una, por generar un mayor volumen. Dos, por darse a conocer. Si tú tienes un spa pequeño y quieres darte a conocer a la gente de la ciudad, es una buena estrategia de marketing el descuento por volumen como Groupon. Porque en el fondo, hey, hoy existe. Entonces hoy día a lo mejor, y ahí se combinan un poco estas estrategias porque en el fondo, hoy día a lo mejor hice una atención en el spa de un masaje a mitad de precio. Pero resulta que esa persona te conoció y si después vuelve a venir, a largo plazo vas a haber recuperado ese descuento. Segundo, si logras vender un volumen alto, igual estás ganando dinero. Por eso te digo que el descuento por volumen también funciona bastante, bastante bien. Ahora, haciendo un pequeño resumen y antes de cerrar, entonces conocer tus costos es fundamental y tienes distintos motivos o distintos tipos de descuentos. Porque quieres ganar plata a largo plazo. Y se van entrelazando, no necesariamente es uno solo. Generalmente, por ejemplo, ganar a largo plazo también tiene que ver con estrategia. El descuento anticipado tiene que ver con estrategia y también podría tener que ver con ganar dinero a largo plazo. También están los descuentos por tiempo limitado que te mencioné, que incitan a la compra, que inducen a la compra, que es muy importante. Entonces empieza a acabar el tiempo. Mira, se van a acabar, quedan solo tantas horas para suscribirse a los cursos a dar precio, etc. Y los descuentos por volumen que acabamos de ver. Ahora, quiero cerrar diciendo esto. A veces la respuesta es no. Finalmente tienes que saber que todo tiene un límite. Hay ocasiones que simplemente no es posible o no vale la pena dar un descuento. Yo tengo un post aquí en el blog que se llama Adiós a los malos clientes. O dile adiós a los malos clientes. Te lo voy a dejar en las notas del programa. Dale un vistazo. Porque ahí vas a entender realmente a lo que me refiero. Es decir, hay veces donde hay ciertos clientes a los que no vale la pena hacer un descuento. ¿Te interesa realmente hacer negocios con ellos? Porque mira, míralo así. Si un cliente va a ser un problema, si un cliente te pide muchas cosas, si un cliente siempre quiere más de lo que realmente corresponde, entonces tú tienes que cobrar lo que corresponde e incluso más. Porque tienes que valorizar todo ese tiempo. No puedes cobrar lo mismo que le cobrarías a un cliente que sabes que se va a ir con el producto de un kilo. Si es un cliente que sabes que va a ser más complicado. Si eres un arquitecto y sabes que es un cliente que siempre te pide cosas adicionales y las quiere meter dentro del precio, entonces tienes que cobrar más. Y no puede haber descuento. O si lo hay, tienes que saber meterlo muy bien dentro del precio. Es decir, yo a este cliente la hora hombre se la cobro a tal porque sé que tengo otros costos. Entonces esto tiene como una especie de barrera que se va corriendo para poder hacerlo. Y hay veces que simplemente vas a tener que decir no. Por ejemplo, pasa mucho en el lado de la consultoría que alguien te dice, mira, me puedes hacer, en el caso mío, me puedes cobrar por favor tanto, este es mi presupuesto, pero después vamos a hacer más cosas. Ey, eres cliente nuevo. Cuando hagamos más cosas, te puedo hacer un descuento. Pero esa promesa de que vamos a hacer más cosas generalmente nunca se cumple. Es solo una estrategia para ganar hoy día algo a un precio más económico y generalmente además te viene siendo caro para ti porque terminan pidiéndote algunas otras cosas. Entonces yo generalmente lo que hago en estos casos, si es que es un cliente que yo veo que no va a funcionar mucho o que no va a haber un potencial tan grande, le digo esto. Mira, tú quieres un 50% o no te lo puedo hacer en esto. Pero cuando hagamos esa segunda compra que tú me dices, ahí yo te hago el descuento. Entonces de esa forma tú lo que haces es asegurar una venta bien y ver realmente el compromiso. Y es curioso, pero en la mayoría de los casos cuando yo digo esto, cuando yo a un cliente le digo, cuando me hagas la segunda compra, ahí te hago el 50% de descuento, el cliente dice, ah, ya, no, muchas gracias. Entonces no había un verdadero compromiso y no había una cierta, no era certero que realmente iban a hacer eso. Entonces tienes que aprender estos temas de negociación, son súper importantes en el curso de negocios online, también de creación de negocios online. Hablo un poquitito acerca de esto. Muy bien, eso es lo que quería compartir contigo en este episodio número 50 de el podcast. Gracias como siempre por visitar mi página web carlosatullo.com. Gracias por suscribirte a los cursos, por seguirme en las redes sociales, por compartir el contenido, por las reseñas que me dejas en iTunes, iVoox, por el corazóncito verde de Spotify, por activar la campanita de YouTube. En fin, por todo, por todo, por estar ahí al otro lado, siempre dispuestos a escuchar y también a interactuar. Gracias a los que me escriben, a los que mandan preguntas para poder resolverlas. Ustedes saben que estoy dispuesto siempre a crear las dudas en la medida de mis posibilidades. Espero que tengan una gran semana y volvemos el próximo miércoles con un nuevo programa aquí en este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!